La palabra al senador Damián Cepeda Vidales, que se referirá a este y al siguiente dictamen en una sola intervención del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, con un posicionamiento en contra, hasta por cinco minutos. Gracias. Con su permiso, Presidenta, y el permiso de esta Asamblea. Hoy México está más militarizado que nunca. El Ejército, las Fuerzas Armadas, la Marina, ha tomado el control de la seguridad pública en este país y de más de 200 acciones civiles. Igual administran aduanas, puertos, construyen obras y llevan a cabo la labor de seguridad pública en México. No existe ya en la práctica Secretaría de Seguridad Pública, es una parte del Ejército mexicano. Este país vivió un debate fuertísimo hace unas semanas, en donde muchos de nosotros alzamos la voz y dijimos no queremos más militarización. Presidente López Obrador, Morena, cumplan su palabra, no militaricen la seguridad pública, hagamos una estrategia integral que combata el crimen organizado, que lo desarticule, que fortalezca policías estatales y municipales y que podamos resolver el problema que tenemos en México. De los más de 113 mil elementos de la Guardia Nacional, más de 90 mil son militares. Además, hay más de 100 mil elementos encargados de labores de seguridad pública. Y hoy vienen aquí al Senado de la República a que sin ningún tipo de valoración, sin conocer siquiera las fichas curriculares, se aprueben, fíjense nada más, 302 nombramientos, ascensos de generales, de rangos altos de las Fuerzas Armadas y 87 ascensos de la Marina. Yo pregunto a los mexicanos, ¿mexicanos conocen quiénes son estas personas que van a ratificar hoy el Senado de la República? Porque yo no, y soy senador de la República. Quiero que sepan que hasta este momento no es público el expediente de cada una de estas personas que van a tener estos altos cargos de las Fuerzas Armadas. Con todo el respeto que me merecen el Ejército y la Marina, eso simplemente no es correcto. Yo creo en la división de poderes en México. Creo que es sano que no concentre poder el Poder Ejecutivo. Por eso la Constitución nos otorga a nosotros, al Senado de la República, la facultad para ratificar o no los nombramientos que se hagan de los altos cargos de las Fuerzas Armadas y de la Marina, no para ser oficialía de partes. El día de ayer, fíjense la falta de respeto, el día de ayer publicaron la lista apenas de los nombres, más no hicieron público sus fichas curriculares. Y el día de hoy está publicado el dictamen y yo reto ahorita que me enseñe a alguien que esté publicado en la Gaceta y que sea de escrutinio público para organizaciones defensoras de derechos humanos, para organizaciones de víctimas, para especialistas en seguridad, para la sociedad, el expediente de cada uno de los nombramientos que van a hacer. ¿Saben ustedes que hay un procedimiento con mayor rigor para nombrar un cónsul o un embajador en el Senado de la República? Vienen, comparecen. ¿Dónde está la comparecencia? De quienes están aquí siendo nombrados. Generales, no cualquier cargo. No, por Dios, esto es una completa irresponsabilidad. Y en lo personal yo no voy a ser parte de un cheque en blanco y de un aval de nombramientos de personas que tienen una gran responsabilidad a su cargo, mucho menos cuando hoy las Fuerzas Armadas, el Ejército, está invadiendo la vida civil. Aquel discurso de que es que les aplica un régimen especial porque sólo se hacen cargo de temas de soberanía nacional y de seguridad nacional ya no es aplicable. Hoy el Ejército está en todos lados, tiene responsabilidades civiles y se tiene que apegar a la rendición de cuentas civil. Por eso hoy alzo la voz y con profundo respeto para las Fuerzas Armadas y para la Marina, el Ejército y la Marina, les digo, no tengo nada en contra, al contrario, agradecimiento, pero a nadie, ni siquiera al Ejército ni a la Marina se le debe dar un cheque en blanco. Nuestra responsabilidad como senadores y senadoras de la República es hacer nuestro trabajo. Si el constituyente no hubiera querido que revisáramos los expedientes, no nos hubieran otorgado la facultad de ratificar esos nombramientos y sólo vendrían como facultad del Ejecutivo. Argumentan que hay un procedimiento interno en las Fuerzas Armadas, muy bien, ese es el procedimiento de ellos. Argumentan que ya pasaron al Poder Ejecutivo, ese es el procedimiento de ellos, pero nosotros tenemos la facultad de ratificar o no y la responsabilidad. Yo pregunto, ¿están seguros cada uno de ustedes que estos perfiles no tienen alguna recomendación de derechos humanos? ¿Están seguros que no tuvieron participación en algún esquema en Ayotzinapa o en alguna de las grandes tragedias que se han tenido a nivel nacional? La respuesta es no lo sabemos, porque no es público el expediente. Y hoy dicen, ah, es que ahorita si quieres pídeselo a la mesa directiva. No, si no se trata de que en unos minutos lo pueda revisar una persona, se trata de que el pueblo de México conozca la trayectoria de las personas que están siendo nombradas en cargos de alta responsabilidad. Entonces, por estos motivos es que mi voto es en contra y hago un llamado a los miembros de este Senado a que asumamos nuestra facultad. No es faltarle respeto a nadie, es hacer un procedimiento pulcro que revise los expedientes y que ratifique sólo a aquellas personas que deban de tener el cargo. Y a los que no, no. Es lo menos que le debemos al pueblo de México, mucho más cuando hoy el Ejército y la Marina está participando en labores que no les corresponden a sus facultades de la Constitución. Quien dijo hace unas semanas, no más militarización, espero que hoy en consecuencia diga, no doy un cheque en blanco a estos nombramientos. Muchas gracias. 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 Gracias.